Con una lágrima se muestran muchas cosas Tras una lágrima se encierra mucho más Con una lágrima cualquiera es capaz De mentir poniéndose a llorar Con una lágrima se muestra un sentimiento Con una lágrima se muestra una alegría Con una lágrima se limpia una por dentro De sus pesares y melancolía Con una lágrima se muestra un sentimiento Con una lágrima se muestra una alegría Con una lágrima se limpia una por dentro De sus pesares y melancolía Con una lágrima se muestra un sentimiento